Clovis no termina de entender que Aleska no tiene ningún interés en él y sigue como idiota atrás de ella. Eso sí, eso sí me causa desesperación y me causa cierto enfado con él porque ya estuvo, Clovis, ya bájale a tu cotorreo y a tu ser tan arrastrado y tan rogón. Creo que esa situación de Clovis llamó mucho mi atención. O sea, primero la idiota, la de Beshita, que ahí va a decirle, es que dijo que tienes bonitos ojos. O sea, sí, pero eso no quiere decir que esté interesado, perdón, interesada en él. Ella ya dejó claro que lo único que le mueve es estar coqueteando con él y con todos más no está interesada en una bonita relación con el señor Clovis. Entonces, ya, Clovis, ya, caray. O sea, deja de humillarte, ten tantita madre, ten tantita, este... Ten tantita, tantito amor propio, ¿no? Nomás poquito y ya, con eso nos damos.